Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchísimas gracias y un saludo afectuoso a todos los que hacen posible este magazine en familia. Gracias, equipo técnico, equipo logístico, equipo temático y de contenidos. Bendito sea Dios, aquí estamos, felices de compartir ese ingrediente tan necesario para la vida, nuestra fe. Bueno, hablábamos la vez pasada de cómo la fe tiene que ser alimentada para que sea una fe viva. La fe es la que nos hace participar de la vida de Dios en nosotros. Y por consiguiente necesitamos alimentar esa fe para que no muera. Lo que no se alimenta, muere. ¿Cómo se alimenta la fe? Hay varias maneras, pero lo principal está en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo décimo. Allí nos dice San Pablo, la fe nace de la escucha. La fe, dice otra traducción, nace de la predicación. Y todavía hay otra traducción que dice, la fe viene por el oído. Son distintas traducciones, pero la idea se comprende perfectamente. De lo que se trata es de que nuestra fe, para nacer y para crecer, necesita de la palabra, necesita del testimonio, necesita de la predicación. ¿Y cuál será esa palabra que nos comunica la vida? Pues lo responde la misma escritura. Como dice hermosamente un salmo, tu palabra me da vida. Entonces, la fe necesita alimentarse sobre todo en contacto con la palabra de Dios. La escucha de la palabra de Dios hace que nosotros recibamos la propuesta de Dios. Y el que recibe la propuesta puede darle la respuesta de fe, de obediencia y de amor. Entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, nos dice la carta a los hebreos, es viva, es eficaz. Y también encontramos en el capítulo 55 del profeta Isaías, que nos dice el Señor, así como la lluvia que cae del cielo no vuelve allá sin fecundar la tierra, así será la palabra que sale de mi boca. Esto está indicando que esa palabra que Dios nos da, es la palabra que nos hace fecundos, es la palabra que nos conecta con las fuentes de la vida, es la palabra que hace que nosotros podamos crecer y que podamos florecer. De aquí la importancia de la cercanía con la escritura, de la cercanía con la Biblia. ¿De qué otra manera crece esta maravilla, este don precioso que es la fe? ¿De qué otro modo? La fe crece también con los sacramentos. De hecho, nosotros llamamos a los sacramentos, los sacramentos de la fe. Y los llamamos así, porque la fe es necesaria, tanto para recibir los sacramentos, como también para compartir la gracia que esos sacramentos nos dan. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos al sacramento por excelencia, que es el sacramento de la Eucaristía, oímos con frecuencia que el sacerdote nos dice, este es el sacramento de nuestra fe. Eso significa que nosotros, con fe viva en la presencia de Jesús, que está ahí en la Eucaristía, podemos recibir toda esa fuerza y toda esa vida. Entonces la Eucaristía presupone una fe, una fe plena, una fe en comunión con la Iglesia, pero además la Eucaristía alimenta esa fe. Esto es muy hermoso, porque quiere decir que cada vez que comulgamos, cada vez que nos unimos a Cristo, pues no solamente estamos dando testimonio de nuestra fe, sino que está creciendo. Vamos a seguir hablando sobre el crecimiento de la fe y sobre cómo alimentarla. Hay que estar conectados.